Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, el presidente Enrique Peña afirmó que la reforma educativa sigue adelante y se impulsa con firmeza. Durante la celebración del Día del Maestro en la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario dijo que la capacidad y la preparación de los mismos será el único criterio que les permite estar frente a un grupo de alumnos. Dijo que la educación es el cimiento más sólido y duradero para el bienestar y el progreso de la nación. Con él, el mérito profesional será la única forma de ingresar, recibir estímulos económicos y ascender en el sistema educativo. Este es un instrumento esencial para dignificar el trabajo de los maestros, brindarles mayor certidumbre laboral y promover su desarrollo profesional. En congruencia con el nuevo marco legal, para el ciclo escolar 2014-2015, se someterán a concurso abierto más de 14.300 plazas docentes en los niveles de educación básica y media superior. Presentes en el evento también el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, así como Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien expuso que sin importar las campañas de descrédito, los maestros mantienen viva la educación en el país. Perdóneme, señor. El descrédito se lo dio a usted, su jefa, el Bester Gordillo, y el descrédito lo han dado también a los maestros muchos que lo que han hecho son desmanes en la calle, que han hecho verdaderos desastres en algunas zonas. El descrédito no es ninguna campaña. El descrédito se lo hizo primero que nadie al sindicato, su patrona, el Bester Gordillo. No nos venga con bromas, señor. A dos años de su muerte, estoy convencido que así lo entendió Carlos Fuentes, cuando dijo a los maestros mexicanos que la educación y el magisterio serían para México el presagio de la noche, eterna o el eterno amanecer, según el horizonte que decidiéramos emprender. Las maestras y maestros de México, individual y colectivamente, hemos escogido el horizonte del eterno amanecer. Honramos nuestra vocación de servicio con pasión.